Llega la sección Los Lupazos de la Semana, aquí en su noticiero virtual La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Espere todos los viernes en su emisión Los Lupazos de la Semana. El GAULA de la Policía Nacional en Arauca realizó capacitaciones a personas, también a empresas de vigilancia para evitar la extorsión y el secuestro. El GAULA de la Policía Nacional realizó una capacitación para evitar los secuestros y extorsiones en el departamento de Arauca. Allí participaron personas de la vigilancia y también la comunidad. Esa es la comunidad en general. Nosotros invitamos los principales líderes comunales, empresas privadas también que puedan aportarnos con su conocimiento. Lógicamente la réplica de las informaciones que les estamos entregando mediante este curso. La comunidad asistió a la convocatoria del GAULA de la Policía Nacional en el municipio capital. Tenemos buena acogida. Lógicamente lo hemos repetido en varias ocasiones el año anterior y ya este año iniciamos con este tipo de capacitaciones. Lo importante es que las personas que vengan acá puedan replicar alrededor de sus familias y lógicamente en sus empresas o en sus lugares habituales el tipo de conocimientos que nosotros le estamos entregando. Sobre todo ante aquellas situaciones que se le llegan a presentar a diario, que lo llamaron, que recibió una llamada. Entonces ya estas personas pueden decirle cómo tratar la llamada, cómo recibirla, cómo manejarla y ante qué autoridades comunicarse directamente. Dos son las modalidades que se están presentando en el departamento de Arauca. Está la subversiva y lógicamente la carcelaria. Entonces la carcelaria es muy fácil de detectar, acá se les dieron los tips para nosotros identificar ese tipo de llamadas y lógicamente las primeras reacciones como persona tiene que realizar ante ese tipo de llamadas y lógicamente el apoyo que nosotros también le podemos brindar a esas personas. Según el comandante del GAULA de la Policía Nacional, la comunidad sí está denunciando a tiempo. Tenemos muy buen acompañamiento, vienen unos procesos judiciales fuertes contra estas personas que están extorsionando en el departamento. Las denuncias por extorsión se han mantenido por parte de los habitantes del departamento de Arauca.